para esta clase y como ya es costumbre se las colgaré en el aula virtual. Bien, entonces vamos con nuestra clase número 6, vamos avanzando a buen ritmo. Recuerden además que hoy tendremos nuestra primera evaluación, nuestro primer control que se realizará entre las 4 y media y las 5 de la tarde con una duración máxima por estudiante de 15 minutos. O sea, en ese lapso de media hora tienen ustedes para ingresar. Si no ingresan no podrán presentar su prueba. ¿Ok? Bueno, se siguen presentando estudiantes. ¿Ok? Ok. Oh, hay uno más. Bueno. Bien, vamos allá a lo que nos convoca. Ahora, tema número 2, espectros de respuesta. Cambiamos nuestro ícono y nos aparece entonces esta figura que representa justamente un espectro de respuesta en aceleración, como veremos más adelante. ¿Qué vamos a ver hoy día? La ocurrencia de los terremotos y el periodo de retorno, que es un tema o un concepto bien importante, es fundamental a la hora de determinar la acción sísmica sobre los edificios. Las relaciones de atenuación. Hemos dicho que las ondas de cuerpo se atenúan de forma inversa a la distancia. Eso quiere decir que mientras existe mayor distancia hay mayor atenuación. Se reduce la atenuación, o sea, se incrementa la atenuación a medida que nos alejamos de la fuente. Y vamos a ver que se han formulado algunas leyes de atenuación por parte de diversos autores a nivel mundial, los cuales han permitido que podamos nosotros hacer unas evaluaciones de corte probabilista de lo que es este fenómeno en cuanto a ubicación y en cuanto a magnitud. Adicionalmente a lo que veremos hoy día tenemos los espectros sísmicos, registros de terremotos, duración y números de ciclos, usos de base de datos. En esta parte de uso de base de datos yo les enseñaré a cómo obtener registros destructivos, especialmente para el ámbito chileno, programas para obtener espectros y generar registros sintéticos, y amenazas sísmicas para poder determinar entonces los mapas de zonificación y microzonificación. Bien, como ya les introduje al inicio de esta clase, he dicho que los seres humanos somos incapaces de predecir los terremotos y cualquier otro evento natural de forma precisa, tanto en el momento, en magnitud y en cuanto a la duración de estos fenómenos físicos. Estos llegan a producir desastres de gran cuantía, lo cual ha hecho necesario que los formulemos desde el punto de vista probabilista. Y para modelar la probabilidad de riesgo sísmico, se usa o se echa mano de la herramienta del proceso de Poisson. Este proceso de Poisson es muy simple en realidad. Se indica que cada terremoto ocurre independientemente de cualquier otro evento sísmico de igual naturaleza. Este modelo no puede incluir eventos previos y posteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar con una ventana de eventos acotada completamente. O sea, cualquier evento que haya sucedido antes, o cualquier evento que suceda después de esa ventana de tiempo, queda completamente fuera del modelo de Poisson. Lo que significa que para formular este procedimiento, nosotros echaremos mano de lo que se conoce como el catálogo sísmico. ¿Qué es un catálogo sísmico? Es como cuando nosotros reunimos cromos de un mundial. Cuando reunimos, por ejemplo, los cromos de los jugadores del mundial, por ejemplo, del 2010. Entonces, los reunimos, los reunimos por equipos, bla, bla, bla. Ese tipo de colección es la que se hace para un lugar específico, para un evento específico y para una zona sísmica específica afectada por una serie de terremotos, tanto históricos como instrumentales o como paleosísmicos. Esto quiere decir que elaboramos un catálogo que tiene una determinada duración de tiempo y que nos va a permitir entonces sentar las bases probabilistas para lograr tener unas predicciones más o menos bien sustentadas de los eventos que se nos pueden presentar en el futuro, tanto en magnitud como en una ventana de tiempo que viene dada por el periodo de retorno. El modelo de Poisson, como ya les dije, es un modelo realmente simple y que está definido por un solo parámetro N, N mayúscula. Que representa la tasa media de ocurrencia de un evento sísmico por unidad de tiempo. O sea, cuántas veces en una unidad de tiempo se me llega a producir un evento sísmico. Puede ser una unidad de tiempo que midamos en un año, eso quiere decir la tasa de eventos sísmicos de determinada magnitud que se me producen en un año o en 10 años o en un siglo. De esta manera entonces podemos formular el modelo de Poisson como una ley de probabilidades donde P me va a representar la probabilidad de que en una ventana de tiempo, T sub R o tiempo de referencia, esta va a ser la ventana de tiempo al cual vamos a estar haciendo nosotros referencia en cuanto a la duración en la que nosotros deseamos establecer el número de eventos ocurridos. tendremos entonces la probabilidad que se me presenten M, siendo esta M minúscula, el número de eventos de magnitud mayor o igual a una magnitud predefinida, por ejemplo, que se me llegue a producir M eventos sísmicos de magnitud mayor que 6 en esa ventana de tiempo. Entonces esto viene dado por la siguiente expresión o modelo de Poisson, donde N es el número de ocurrencias por unidad de tiempo, N mayúscula, T sub R es la ventana de tiempo, N minúscula me va a representar el número de eventos sísmicos y E es el número de Euler. Ya ustedes saben que es 2,71 y algo y es simplemente el inverso del logaritmo neperiano de 1 y N, aquí tenemos N factorial, o sea, N es el número de eventos sísmicos por unidad de tiempo que se me presentan en factorial. De acuerdo, al aplicar entonces esta expresión sencilla, nosotros vamos a obtener una distribución de probabilidades. Obviamente, en la medida en la cual la magnitud con la cual nosotros nos encontremos trabajando sea mayor, la probabilidad de que se me presenten los eventos con magnitud mayor que esta magnitud fijada va a ser cada vez menor. Y por el contrario, si la magnitud que yo fijo es una magnitud baja, por ejemplo, para Chile, si yo deseo conocer la probabilidad de que me ocurra en un año un evento con magnitud mayor o igual que 4 en magnitud de momento, seguramente voy a tener un número P muy cercano a 1 para el territorio chileno. De esta manera entonces funciona esta función de distribución de probabilidades de Poisson. Y por otro lado, tenemos una relación de frecuencia-magnitud. Esta relación de frecuencia-magnitud lo que me indica a mí es el número de ocurrencias de eventos para una determinada magnitud. De esta manera, esto se logra con una simple ecuación de logaritmo de base natural o logaritmo neperiano. Entonces decimos que el logaritmo neperiano del número de ocurrencias va a ser igual a A menos B multiplicado por M, siendo M la magnitud del evento sísmico al cual yo estoy haciendo referencia. Y A y B son dos coeficientes regionales. O sea, unos coeficientes que se determinan o se ajustan dependiendo de la sismicidad local. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un factor A y B distinto para Chile que para Argentina que para Bolivia que para Perú y el resto de los países. Eso quiere decir entonces que estos coeficientes se obtienen por ajuste lineal. Una vez tenidos los coeficientes A y B yo puedo decir deseo conocer cuál es el número de ocurrencias que yo puedo tener en una ventana de tiempo con magnitud cercana por ejemplo a 7. Entonces aquí yo con esta simple expresión voy a obtener despejando N del logaritmo neperiano. O sea, elevando esto a la E obtendría el número de eventos por unidad de tiempo. Esto como se los he dicho se obtiene justamente mediante un estudio de regresión que se realiza sobre el catálogo sísmico del cual les hablé anteriormente y que se obtiene de registros instrumentales históricos y más recientemente hablando de registros de paleosísmica. Si combinamos la ecuación de Poisson con esta ecuación anterior entonces podemos determinar una ecuación de probabilidades con base al modelo de Poisson combinadamente con la ecuación anterior donde yo puedo obtener la probabilidad de obtener un número de eventos sísmicos cuya magnitud es mayor que una magnitud predeterminada por ejemplo 4 dentro de una ventana de tiempo como función de la ley de recurrencia sísmica local. Observen entonces que en este exponente que tengo acá tengo la presencia de los coeficientes A y B que son los coeficientes de ajuste de nuestra distribución de ley de recurrencia frecuencia magnitud donde P es la probabilidad de tener un evento de magnitud mayor que M o que M sea excedido dentro de un periodo de tiempo T sub R y para qué nos sirve esto nos sirve justamente para determinar el periodo de retorno T sub R mayúscula se denomina periodo de retorno donde el periodo de retorno va a ser igual a el inverso de la recurrencia anual. Recuerden que N es el número de eventos que se me producen a mí por año cuya magnitud es mayor o igual que una magnitud prefijada. Si ustedes recuerdan de nuestra clase anterior donde les mostraba la distribución de eventos por año decíamos que por ejemplo un terremoto similar al terremoto de Valdivia tenía una ley de ocurrencia menor a 1 o sea posiblemente 0,01 eventos por año o sea esto hace que el periodo de retorno de tal evento sea de 1 entre 0,01 o sea 100 ¿De acuerdo? ¿Y cómo se obtiene este periodo de retorno sobre la base de la probabilidad de excedencia? Simplemente mediante esta expresión que nos relaciona la ventana de tiempo y la probabilidad calculada para una determinada magnitud. Obviamente en el caso de que tengamos una probabilidad de 0 eso querría decir un terremoto que es imposible que ocurra ese terremoto hace que el periodo de retorno se nos vuelva hacia el infinito porque estaríamos hablando de algo entre 0 lo cual hace que este término se transforme en infinito. Eso quiere decir que a medida que la probabilidad P se incrementa resta de acá y esto hace que finalmente el periodo de retorno se vaya disminuyendo se vaya reduciendo sustancialmente quiere decir que los eventos más probables son los que tienen los periodos de retorno más cortos. Podemos tener por ejemplo en Chile dos terremotos de magnitud mayor que cinco en un año entonces el periodo de retorno de ese terremoto sería cada seis meses. Eso para que más o menos lo entiendan con un ejemplo práctico y sencillo. ¿Y para qué nos sirve todo eso? Nos sirve para lo siguiente supongamos que nosotros estamos proyectando un edificio residencial ese edificio residencial según la norma NSH 433 está definido que debe tener una vida útil de a lo menos 50 años no construimos nuestras edificaciones para que duren menos quiere decir que si esa edificación nos durase menos de 50 años nosotros habremos hecho algo realmente muy malo para que eso no se haya podido alcanzar para esa vida útil nosotros podemos determinar mediante el gráfico que les muestro a la izquierda que nos relaciona el periodo de interés o la vida útil de la edificación o de la obra civil que yo quiera desarrollar contra el periodo de retorno en años en el eje de las ordenadas si yo ingreso con la vida útil de 50 años sobre la probabilidad aquí tengo la probabilidad de excedencia cada curva de esta que ustedes ven aquí se ha trazado para un valor de probabilidad de excedencia con la fórmula anterior de la diapositiva anterior recuerden que en la diapositiva anterior teníamos el periodo contra la probabilidad de excedencia P observen que yo mientras hago más exigente la probabilidad de excedencia esto quiere decir significa que solamente el 10% de los eventos sísmicos que se producen en una región serían capaces de superarme el evento sísmico con el cual yo estoy comparando en la medida en la cual esa probabilidad de excedencia se hace más bajita observen que sucede con el periodo de retorno el periodo de retorno se vuelve mucho más grande aquí estaríamos hablando exactamente de un periodo de retorno muy próximo a los 500 años ¿qué quiere decir esto? que si mi expectativa es de que mi estructura dure 50 años yo deberé gestionar o deberé diseñar mi estructura con un terremoto que tenga un periodo de retorno cercano a los 500 años si por el contrario yo decido ser un poco más liberal decido ser un poco más suelto en cuanto al diseño y rebajo la expectativa de probabilidad de excedencia digo no importa no pasa nada yo voy a dejar que el 20% de los terremotos supere mi terremoto de diseño observen que sucede estaríamos hablando entonces en este caso que esta línea roja inicial se intersecta con la segunda curva y la expectativa del periodo de retorno se me reduce a cerca de 200 años esto quiere decir que tendría un terremoto de mayor probabilidad de excedencia o sea un terremoto con un periodo de retorno menor periodo de retorno correspondiente a 10% en 50 años 475 años perdón fui muy rápido por ejemplo si nosotros ingresamos al siguiente gráfico seríamos capaces de encontrar la peak ground acceleration o PGA se las voy a anotar aquí para que no lo olviden tomo la pluma y les anoto PGA o peak ground acceleration esa es la aceleración máxima del terreno en un lugar determinado con base a estas expectativas probabilísticas nosotros seremos capaces de predecir entonces los valores máximos de diseño para un lugar determinado dependiendo de si nos encontramos en la curva del 10% en 50 años que era esta primera o si nos encontramos en una curva mucho más exigente que nos marca por ejemplo un 2% en 50 años por ejemplo si ingresamos acá con un 10% en 50 años estaríamos hablando de 0,01 1 ingresamos ingresamos a la curva para el percentil 85 y tendríamos una PGA cercana a cuánto estaríamos hablando de cerca de 100 centímetros por segundo al cuadrado mientras que si ingresamos con un 2% en 50 años sería 2 entre 50 nos da un valor mucho más pequeñito el primero lo calculamos como 0,01 perdón 0,01 entre 50 y el segundo es 0,02 entre 50 es que obtenemos los valores que estamos ingresando en el eje de las ordenadas ingresamos a la curva ingresamos a la curva y obtenemos la PGA para un 2% en 50 años y nos daría un valor cercano a los 225 centímetros sobre segundo ¿qué quiere decir esto? que si yo quiero que mi estructura tenga apenas una probabilidad del 2% de ser excedido en mi terremoto de diseño yo tendría que hacer el diseño justamente de mi edificación con una aceleración básica de cerca de 250 centímetros sobre segundo veamos el siguiente problema vamos a construir un puente colgante de gran vano en una región sísmica activa el ingeniero estructural puede elegir el parámetro de diseño del suelo con respecto a tres periodos de retorno 475 años 950 años o 2500 años pregunto ¿cuál es el periodo de retorno más adecuado para seleccionar y por qué? recuerden que es una obra esencial ¿cuál es la probabilidad asociada de exceder la aceleración máxima del terreno para el periodo de retorno escogido? entonces con la simple ecuación anterior nosotros tendríamos que calcular teniendo el periodo de retorno podemos calcular la probabilidad de excedencia despejando la de esa ecuación ahí les dejo el problema para que ustedes lo vayan revisando lo estudien y si tienen alguna duda me la comenten bien entonces pasamos ahora a las relaciones de atenuación hemos dicho entonces que las ondas sísmicas se van atenuando a medida que nos vamos alejando del epicentro esto es realmente así siempre y cuando no se nos presente alguna anomalía en el camino esto quiere decir que no tengamos una perturbación francamente importante como sucedió por ejemplo en el caso del terremoto de México del año 1985 donde las arcillas muy plásticas de Ciudad de México alteraron completamente la señal que no había producido daños en ninguna otra parte del territorio mexicano y vino entonces a producir grandes daños sobre los edificios intermedios de Ciudad de México la propagación ya hemos visto que se realizaba en forma de ondas la energía liberada es absorbida por la materia a través de la cual pasan esas ondas y es absorbida como vibración si estamos hablando de suelos muy rígidos no deformables o como deformación si estamos hablando de suelos muy blandos o muy plásticos bien entonces ¿qué podemos nosotros obtener? que a través de ese proceso de filtrado de los terremotos pues se reduzca o se incremente la amplitud para ello entonces se han generado una serie de relaciones de atenuación que no son otra cosa sino expresiones analíticas que lo que pretenden es describir la variación de las amplitudes de los terremotos respecto de dos variables esenciales una la magnitud del terremoto y dos la distancia epicentral o distancia a la fuente de esta manera lo que se busca es tener una forma simplificada para poder formular el fenómeno sísmico sin extraernos del todo de un marco conceptual probabilista la forma que tienen estas expresiones probabilistas para las leyes de atenuación es este tipo de forma logarítmica observen que es una forma logarítmica aparentemente compleja pero en realidad nos vamos a percatar de que no lo es tanto observen esto lo que nos indica es que el logaritmo de I mayúscula donde I es el movimiento del terreno que nosotros queremos obtener entiéndase I como por ejemplo el valor de la PGA o Peak Ground Acceleration o de la aceleración espectral nosotros aquí podemos obtener aceleración espectral podemos obtener PGA podemos obtener velocidad espectral o podemos también obtener PGV o Peak Ground Velocity todos estos parámetros nosotros los podemos calcular siempre y cuando podamos conocer la formulación interna que tienen todos estos el resto de los parámetros por ejemplo si deseamos calcular el logaritmo de I tendríamos que confrontarlo contra el logaritmo de B1 donde B1 es un factor de escala es un factor que usualmente se utiliza para ajustar sobre la base del catálogo sísmico M mayúscula me va a representar la magnitud usualmente siendo M la magnitud de momento veremos que en algunos casos también es factible utilizar la magnitud de ondas superficiales R nos representa la distancia a la fuente esto es una distancia sobre la superficie terrestre veremos que no siempre se toma esa distancia en otros casos veremos que se trata de la distancia epicentral o también de la distancia focal veremos que existen diferentes definiciones luego tenemos otra función que toma en consideración de nuevo la distancia epicentral y la magnitud otra función logarítmica que se superpone a las anteriores que toma en consideración los efectos de la estructura geológica entonces aquí nosotros pudiésemos incorporar lo que veíamos en la clase anterior que es el efecto de sitio o el efecto de fuente o sea aquí lo que ingresa es la forma y los contenidos que tiene el suelo por debajo del emplazamiento en donde nosotros queremos determinar el valor del parámetro del movimiento sísmico y finalmente tenemos el logaritmo de epsilon que es un parámetro que toma en consideración los errores que se cometen en el modelo para que ustedes se hagan una idea muy rápida y muy breve si nosotros tomamos en consideración todos estos parámetros del terremoto veremos que estos parámetros disminuyen a medida que se incrementa la distancia epicentral la forma de atenuación finalmente va a depender de la magnitud escogida para comparar con algún terremoto por ejemplo si nosotros medimos cómo es la variación de esta atenuación tomando en consideración la distancia epicentral con respecto a la variación del peak ground acceleration o peak horizontal acceleration es similar en este caso pues simplemente nos toparíamos con lo siguiente supongamos que nosotros estamos trabajando sobre un emplazamiento que se encuentra en un suelo muy rígido stiff soil este es un suelo muy rígido casi tirando a roca ¿de acuerdo? este suelo muy rígido está representado por esta curva superior ¿qué tenemos acá? esta es una curva que se ha determinado mediante la fórmula logarítmica anteriormente vista supónganse ustedes entonces que estamos a dos distancias primero estamos a una distancia epicentral de 10 kilómetros y estamos a una distancia epicentral de 50 kilómetros observen entonces si yo me encuentro a 10 kilómetros la peak horizontal acceleration esperada es de 0,50 g observen las unidades en las cuales está expresada esta peak ground acceleration esta tiene comunidades g ¿y qué significa que tenga comunidades g? que es un porcentaje de la aceleración de la gravedad o sea estaríamos hablando prácticamente del 50% de la aceleración de la gravedad que en todo caso me representa una aceleración bastante elevada en cambio y esto se los voy a mostrar luego en línea azul si yo me encontrase un poco más alejado de la fuente o sea a 50 kilómetros y utilizando el mismo basamento rocoso pues simplemente al intersectar con la curva observen que obtengo obtengo una peak horizontal acceleration de cerca de 0 13 veces 0 15 no sería 0 12 aproximadamente veces la aceleración de la gravedad observen que he reducido casi 4 veces es la aceleración del terreno solamente con alejarme 40 kilómetros ¿de acuerdo? entonces de esta manera ustedes pueden ver cómo las ondas sísmicas se van a atenuar con la distancia es evidente obviamente si yo cambio de suelo mi problema tendrá su variación en cuanto a los diferentes valores eso en cuanto a la distancia epicentral pero también tenemos que los terremotos se atenúan a medida que se vuelven más profundos ¿qué significa esto? que si yo tengo un terremoto que sucede a poca profundidad ese terremoto usualmente me va a transmitir de forma mucho más directa las ondas sísmicas y éstas llegarán a mi emplazamiento menos atenuadas en cambio si tengo un terremoto más profundo este parámetro o esta profundidad va a afectar de forma sustancial la llegada de las ondas sísmicas supongamos por ejemplo que estamos a una profundidad o que tenemos un evento sísmico que ha sucedido a 5 kilómetros observen que para 5 kilómetros tengo la curva de ordenada superior mientras que si lo tuviese a 10 kilómetros esta sería la curva 20 y 30 kilómetros supongamos que estamos a los mismos 10 kilómetros de distancia pero esta vez el terremoto que sucede ocurre a 5 kilómetros de profundidad yo estoy a 10 kilómetros entonces entro o ingreso por el eje de las abscisas e interpolo en esta curva observen que la peak horizontal acceleration que voy a obtener es cerca del 20% de la aceleración de la gravedad el resultado que tengo aquí en color rojo mientras que si interpolo entrando desde 50 kilómetros de distancia observen que la peak horizontal acceleration es cerca del 5% de la aceleración de la gravedad de nuevo tengo una reducción sustancial a partir de la profundidad del terremoto que ha sucedido también es posible derivar de forma empírica un tanto empírica las relaciones que hay entre la aceleración máxima del terreno la velocidad máxima del terreno y la intensidad de Mercalli modificada en este caso para ello entonces utilizaremos estas dos expresiones completamente empíricas estas expresiones por favor ni a la expresión logarítmica anterior le busquen ningún sentido físico es simplemente expresiones obtenidas de ajuste por regresión logarítmica o regresión lineal simplemente para obtener valores consistentes con los valores presentes en los catálogos nada más pero esto no tiene ningún significado físico riguroso entonces supongamos que yo conozco el valor de la intensidad de Mercalli máxima que se me produce en el epicentro de un evento sísmico dado con ese valor de intensidad de Mercalli recuerden que la intensidad de Mercalli modificada nosotros la vamos a expresar como un número romano obviamente no voy a ingresar el número romano aquí 8 B I I I no sino 8 simplemente como intensidad de Mercalli en un número discreto entonces simplemente de ahí puedo despejar la aceleración máxima del terreno o consecuentemente puedo despejar la velocidad máxima del terreno simplemente por la intensidad de Mercalli modificada como pueden haber visto es una expresión realmente muy simple simplista si bien nos permite resolver algunos problemas relacionados con la falta de registro sísmico en un lugar determinado no podemos pensar en elaborarnos nosotros un catálogo con este proceso simple siempre tenemos que recurrir a la sismicidad instrumental o en su defecto si no existen registros instrumentales exigir o pedir paleosísmica ¿de acuerdo? tenemos ahora otro problema se asigna una intensidad de Mercalli modificada y su MMM de 9 a un área de unos 80 kilómetros de largo por 30 kilómetros de ancho esto quiere decir que nos están dando el área de la isocista calcule la aceleración máxima PGA en este terremoto calcule el valor de la PGA utilizando las dos ecuaciones dadas a continuación y comente los resultados estimar la intensidad de la agencia meteorológica japonesa según el terremoto en la escala de la agencia anteriormente dada entonces nos dan las dos ecuaciones con las cuales vamos a calcular la PGA partiendo de la intensidad de Mercalli simplemente sustituir las expresiones y con el valor de la intensidad de Mercalli ingresar con esta área y encontrar el radio equivalente y resolver con las ecuaciones vistas en la clase del día de ayer características a tener en cuenta cuando se llevan a cabo las relaciones de atenuación todas las magnitudes deben estar calculadas de forma uniforme ¿qué quiere decir esto? que yo no puedo tener un catálogo sísmico expresado en magnitud de momento en magnitud de ondas de corte en magnitud de ondas superficiales y en magnitud de Richter todas las magnitudes tienen que ser de las mismas unidades y sobre todo preferiblemente en magnitud de momento porque si no estaríamos sumando peras con manzanas y ya sabemos qué es lo que surge de esa suma todas las distancias tienen que ser redefinidas uniformemente o sea tienen que ser colocadas de forma relativa una de otras se requiere de un conocimiento profundo del entorno sísmico ¿qué quiere decir esto? que si estamos en una zona sísmica determinada y esa zona sísmica presenta una cierta quiescencia no considerar que esa zona sísmica se va a mantener silente por un largo tiempo sino dejar abierta la probabilidad la posibilidad de que ocurra un terremoto en esa zona sísmica que de momento no presenta ningún tipo de actividad entonces no dar nunca por sentado de que una falla se encuentra completamente desactivada bien adicionalmente nos vamos a encontrar que existen errores cuando nosotros desarrollamos los espectros sobre todo en el rango de los periodos cortos para los periodos cortos es muy frecuente que se nos presenten errores entonces en ese caso es necesario que procedamos a corregir los acelerogramas de forma individual y estos errores nosotros los vamos a estar estudiando anótenlo en su cuaderno o en sus apuntes los vamos a estar estudiando en el tema número 3 cuando veamos cómo los errores que se cometen cuando aplicamos la integración numérica para determinar la respuesta sísmica o el espectro de respuesta a partir de un acelerograma suele producirse de forma muy muy elevada se puede producir muy elevada cuando no tenemos en consideración la corrección del acelerograma bien algunos ejemplos de relaciones de atenuación por ejemplo empleadas en Europa tenemos la relación de atenuación de tipo logarítmico como ya les mostré simplemente aquí lo que nos aparecen son relaciones con respecto de la magnitud de momento de la distancia epicentral de y de unos parámetros s sub s y s sub a que tienen que ver con los tipos de suelo aquí los tienen definidos s sub a será cero y s sub s será cero si nos encontramos en presencia de una roca serán uno si estamos en suelo rígido o serán cero y uno si estamos en suelo blando esos serían los valores que asumirían a s sub s y s sub a mientras que los factores f sub n f sub t y f sub cero van a depender del mecanismo de falla si la falla es normal combinada desgarramiento o inversa entonces esta es la relación de atenuación que emplean los europeos para determinar los valores de la PGA y los valores de la aceleración de la pseudo aceleración con la cual ellos diseñan sus estructuras en Japón utilizan una relación de atenuación ligeramente diferente observen que la formulación sin embargo es bastante consistente de una con otra donde es una forma logarítmica en la cual entran a jugar la magnitud de momento la distancia epicentral y un factor H que es la profundidad focal la profundidad focal recuerden que es la distancia que tengo en vertical medida desde el epicentro al hipocentro recuerden que en el hipocentro es donde se produce el rebote elástico mientras que en el epicentro es el punto inmediatamente superior al hipocentro y es donde sale como el terremoto en superficie bien H entonces es este factor y S es un coeficiente de suelo que se especifica en la siguiente tabla esta sería entonces la relación de atenuación que se emplea en Japón les dejo la de Estados Unidos es bastante similar en Fernández este en este paper de Feinal no es un paper es un reporte de proyecto publicado en el año 2007 se dan los valores de todos estos coeficientes C1 C2 C3 etcétera llegamos a relaciones de atenuación del oeste de los Estados Unidos observen que tiene una formulación bastante similar la única diferencia es que en lugar de trabajar con la distancia epicentral se trabaja con la distancia focal la distancia focal viene a ser permítanme que les dibuje recuerden que la distancia epicentral la vamos a medir en horizontal o sea sobre la superficie terrestre la distancia o la profundidad focal la vamos a medir en vertical desde el epicentro hasta el hipocentro entonces la distancia focal R viene a ser la hipotenusa vamos a ver si puedo con mi pulso R viene a ser esta hipotenusa que me la dan entonces la distancia epicentral y la profundidad focal de esta manera entonces la voy a determinar mediante esta relación de Pitágoras muy sencilla y estos coeficientes B1 dependen de los componentes del movimiento del terreno y de la fuente focal para componentes horizontales aleatoriamente orientadas o sea para componentes horizontales menos estudiadas se emplea esta otra fórmula empírica admito al otro estudiante y seguimos adelante para otras expresiones de los Estados Unidos no me detengo mucho en ella no vale mucho la pena y también ha habido una experiencia que ha procurado buscar una relación de atenuación para el mundo entero tomando en consideración un catálogo sísmico mundial en donde la PGA se va a calcular en metros por segundo al cuadrado y en donde se ingresa como ya les había adelantado no con la magnitud de momentos sino con la magnitud de ondas superficiales observen que en esta expresión no tenemos magnitud de momentos sino magnitud de ondas superficiales de de nuevo la distancia epicentral y los coeficientes S van a depender del tipo de suelo en el cual nos encontramos siendo tipificado este tipo de suelo a través de la velocidad de onda de corte de él mismo ¿de acuerdo? entonces de esta manera podemos ser capaces de determinar una relación de atenuación a nivel mundial esta relación de atenuación se pudiera utilizar por ejemplo en algún país en el cual no existiera mucha instrumentación sísmica para determinar un buen catálogo a través de registros instrumentales y arribamos finalmente a la relación de atenuación de Chile formulada por los investigadores de la Universidad de Chile Ruiz y Saragoni en donde el parámetro de diseño se obtiene sobre la base de esta expresión bastante sencilla donde tenemos unos parámetros A, B y D que nos lo van a dar unas tablas dependiendo del parámetro que queremos calcular del tipo de suelo y del tipo de terremoto el parámetro C se va a tomar como 30 igual a 30 kilómetros o C de 80 kilómetros si los terremotos son interplaca o sea muy cerca de la costa o intraplaca o sea terremotos muy cercanos a la sierra C lo tomaremos como 30 si estamos cercanos a la costa y C lo tomaremos como 80 si estamos cercanos entonces a la sierra entonces fíjense que tenemos dos casos extremos alguno me preguntará ¿y qué sucede si estoy a medio camino entre la sierra y la costa? no vale interpolar no es válida la interpolación según este modelo de Ruiz y Saragoni entonces ¿qué nos plantean Ruiz y Saragoni? simplemente nos entregan una serie de coeficientes que nos permiten calcular los valores de las direcciones de las aceleraciones observen componentes de aceleración horizontal y componentes de aceleración vertical dependiendo de si nos encontramos en unos suelos chilenos que sean muy rocosos o roca dura o si nos encontramos en roca blanda o ustedes pensarán bueno esto es como medio contradictorio digamos la traducción del inglés soft rock soft rock del inglés ellos se refieren más que nada es a un concepto de roca con muchas diaclasas o sea con muchas fracturas o suelo si estamos en roca se aplicará esta expresión si estamos en roca muy fracturada o suelo se aplicará esta otra expresión para calcular con ambas las aceleraciones horizontales expresadas en centímetros por segundo al cuadrado si por el contrario yo lo que quiero es determinar la componente vertical de la aceleración aplicaré estas dos expresiones dependiendo si estoy en roca dura o en suelo ojo estas expresiones que les estoy mostrando en esta tabla son válidas solamente para terremotos obtenidos con fallas inversas o sea justamente los terremotos de la falla de la zona de subducción ok por eso es que se hace especial hincapié y se los voy a subrayar acá se los voy a resaltar que tiene que ver con fallas inversas o sea fallas que afectan fundamentalmente la zona de subducción o todo el borde costero del territorio chileno si por el contrario tenemos terremotos intraplaca o sea terremotos que van más hacia adentro más hacia la sierra por ello observamos que el coeficiente c que hemos sustituido en estas expresiones es de 80 si estamos en roca o suelo entonces tendremos esta expresión para los componentes horizontales y si estamos en roca o suelo para la componente vertical tendremos esta otra expresión para las aceleraciones observen entonces que tenemos otros valores de aceleraciones dependiendo entonces si nos encontramos en la proximidad a la sierra finalmente entonces llegamos a las expresiones de las velocidades aquí tenemos las expresiones de las velocidades si nos encontramos en fallas inversas para terremotos interplaca tendríamos de nuevo componentes horizontales y componentes verticales pero esta vez de velocidades ojo velocidades aquí estamos hablando de velocidades para zonas intraplaca observen que el coeficiente se vale 30 lo hemos sustituido se calcula entonces para las componentes horizontales de la velocidad según estas expresiones y para la componente vertical según estas expresiones observen adicionalmente que de nuevo hacemos la dicotomía entre roca dura roca blanda o suelo roca dura o roca blanda y suelo mientras que si nos encontramos más hacia la sierra más hacia la cordillera de los andes entonces allí sustituimos c por 80 en lugar de 30 y calculamos la velocidad horizontal con esta expresión y la velocidad vertical con esta otra expresión de esta manera entonces tenemos la velocidad expresada en centímetros por segundo según el modelo de Saragoni y Ruiz y si de lo que se trata es de calcular desplazamientos tanto horizontales y verticales lo hacemos con estas expresiones que son completamente análogas a las expresiones anteriores de nuevo tenemos zona interplaca caracterizada por una distancia de 30 kilómetros y zona intraplaca con una distancia de 80 kilómetros de nuevo las unidades con las que estamos trabajando son centímetros a la una bien esa es la manera entonces de trabajar con el modelo de Saragoni y Ruiz para las relaciones de atenuación en Chile aquí les dejo otro problema que lo que nos dice es para un terremoto de magnitud de momento 7 y de profundidad de 25 kilómetros calcule la aceleración máxima del suelo en un sitio a 50 kilómetros del epicentro usando las relaciones de atenuación para Europa Japón y el oeste de Norteamérica entonces van a utilizar esas expresiones con estos datos y calculen las componentes horizontales orientadas al azar el mecanismo de falla es normal normal significa que si tenemos dos bloques el bloque base que es mi mano y el bloque colgado que es el el bloque de post-it una falla normal o mecanismo normal haría que este bloque colgado en lugar de ir hacia arriba que es la falla inversa que tenemos en Chile va hacia abajo ¿sí? ¿no se ve? ¿está mostrando algo? ah pensé que tenían acceso a mi pensé que tenían acceso a mi cámara se las voy a poner voy a compartir ¿sí se ve? ahí se ve mejor repito vale repito si este es el bloque base y el bloque de post-it es el bloque colgado una falla normal es la que implica que el bloque colgado va hacia abajo ¿de acuerdo? esa es una falla normal recuerden que la inversa es todo lo contrario donde el bloque colgado va hacia arriba como ocurre en la zona de subducción bien vuelvo a compartir entonces pantalla vuelvo a la presentación creo que se me va a reiniciar en efecto es lo que sucedió bajo bajo a donde había quedado aquí estábamos entonces en el problema ese es el primer problema y nos pide trazar las curvas de las relaciones de atenuación anteriores para una magnitud de momento de 7 y comente las gráficas resultantes para las mismas condiciones anteriores considere que el mecanismo de falla es inverso y calcule la aceleración velocidad y desplazamiento conforme la relación de atenuación de Chile determine la curva de relación de atenuación y compáre con las obtenidas en el paso anterior entonces simplemente de lo que se trata es de aplicar un poco las fórmulas vistas anteriormente con todos los datos que tienen verán que a pesar de que son unas fórmulas que de alguna manera son muy largas son muy grandes en realidad no tienen nada de complicado cuando nosotros somos capaces de tener los coeficientes o los parámetros de ajuste de esas curvas ¿A qué se refiere con la pregunta de la curva de relación de atenuación la curva de relación de atenuación es la curva que se marca con respecto a la distancia cuando tenemos por ejemplo aceleración o PGA contra distancia es la curva de relación de atenuación recuerda una de las primeras gráficas que habíamos mostrado donde en el eje de las abscisas tienes distancia y en el eje de las ordenadas tienes aceleración esa es la curva de relación de atenuación ok gracias otras relaciones de atenuación estas otras relaciones de atenuación son unas relaciones de atenuación que se emplean muchísimo en ingeniería sísmica a nivel mundial muchas de ellas también son aplicadas en Chile aparte de las relaciones de Saragony y Ruiz que hemos visto anteriormente y son la relación de atenuación de Burr y coautores la relación de atenuación de Campbell y la relación de atenuación de Jung y coautores todas estas relaciones de atenuación tienen en común que fueron publicadas en la misma revista son papers de investigación publicadas en la misma revista en el año 1997 fue una edición especial del Journal of Seismology y que tiene que ver relaciones de atenuación que trataban de encontrar respuestas lo más generalistas posibles bien comencemos entonces con la relación de atenuación de Burr Joyner y Fumal esta relación de atenuación permite obtener aceleraciones y velocidades máximas a través de qué expresión ya les mostraré a través de esta expresión observen que en esta expresión tenemos nuevamente una expresión logarítmica y con una serie de coeficientes no se asusten por estos coeficientes porque todos se encuentran tabulados o sea si yo lo que deseo obtener es por ejemplo la aceleración de un lugar determinado donde y viene a ser la aceleración o pga o pseudo aceleración espectral simplemente lo que tengo que encontrar es e elevado a toda esta cantidad o sea despejar y de esta expresión esta expresión es válida para un rango de periodos muy bien acotado o sea para rango de periodo que van para magnitud rango de periodo no disculpen para rangos de magnitud de momento que van entre 5,5 y 7,5 en magnitud de momento y con unas distancias focales o distancias epicentrales perdón de 80 kilómetros menores a 80 kilómetros que quiere decir que es una relación de atenuación para fuentes relativamente cercanas no para fuentes lejanas simplemente entonces lo que vamos a obtener de aquí de esta expresión es la aceleración normalizada respecto a la aceleración de la gravedad y quienes van a ser los coeficientes los coeficientes los vamos a determinar según las tablas que les voy a dar de forma inmediata y además es posible calcular una desviación estándar para la aceleración que estamos calculando cómo se obtiene esa desviación estándar se obtiene justamente de esta expresión esta sería la desviación estándar de nuestro modelo sería este mismo sigma pero que en esta tabla me aparece con esta s de acuerdo y el resto de los coeficientes que tiene la fórmula empírica son estos coeficientes que tienen ustedes a continuación ojo es bien importante saber que esos coeficientes van a estar dependiendo del periodo van a depender de qué periodo estamos hablando o sea nos estamos refiriendo aquí al periodo de la estructura si mi estructura tiene un periodo de 0.12 estos serían los coeficientes que yo debería emplear para determinar la aceleración y así sucesivamente hasta que lleguemos a un periodo de 0.5 segundo ¿el periodo del suelo o de la estructura? de la estructura este sería el periodo de la estructura bueno me salí vuelvo a ingresar y luego entonces a continuación vemos la tabla siguiente hasta los dos segundos ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que si yo deseo conocer la relación de atenuación de Burr Joyner y Fumal pues simplemente lo que tengo que hacer es darle los valores a los diferentes periodos darle los valores a los diferentes coeficientes y de esa manera voy obteniendo distintos valores de atenuación o de aceleración el resto de los términos contenidos es la distancia focal que viene dada por la raíz cuadrada ya lo vimos por la relación que hay de triángulos por Pitágoras entre la distancia epicentral y la profundidad focal y tenemos estos otros coeficientes B1 que se define de esta manera para fallas transcurrentes o sea fallas con componente horizontal B1 RS para fallas inversas o sea Chile y B1 all para fallas que no sean especificadas por ejemplo esto sería para zonas en las cuales no tengamos muy bien especificada cuál es el mecanismo focal que produce los terremotos bien para fallas transcurrentes la distancia focal que se emplea es esta distancia directa si tenemos una falla horizontal completamente horizontal esta sería nuestra distancia epicentral en cambio si tenemos fallas inversas o fallas normales nuestra distancia focal observen aun cuando pudiésemos tener una cierta distancia focal ligeramente superior a cero nosotros la vamos a considerar igual a cero ¿por qué? porque es tan pequeña que es despreciable o sea en ese caso la distancia focal y la distancia epicentral son iguales a cero y finalmente para una falla inversa pero para un sitio más alejado del borde simplemente tomamos esta distancia epicentral que digamos está a medio camino entre el punto donde se sucede la ruptura de la falla observen lo unimos mediante una línea recta y luego ubicamos la profundidad sismogénica estos son datos de los sismólogos así que no se preocupen mucho en la determinación de los mismos simplemente se los traigo como referencia para que sepan qué se hacen en un caso u otro sin embargo nosotros los ingenieros civiles y los estructurales no tenemos nada que hacer con este tipo de datos bien aquí les muestro unas relaciones la verdad que quedan bastante bien quedan bastante elegantes estas curvas de relaciones de atenuación de Burr Joiner y Fumal observen que son unas curvas muy bien definidas ojo estamos trabajando con una representación log log o sea tengo representación logarítmica en el eje de las abscisas y representación logarítmica en el eje de las ordenadas para por ejemplo aceleración espectral para un terremoto esperado de magnitud de momento de 5,5 observen que esta sería la curva que me definiría a mí la ley de atenuación para ese terremoto de 5,5 de magnitud de momento observen que sucede cuando yo entro por el eje de las ordenadas si yo me encuentro a un kilómetro de distancia apenas voy a tener una aceleración del terreno de cerca de el 20% de la aceleración de la gravedad en cambio si me alejo hasta 20 kilómetros ingreso a esta curva voy a tener una aceleración del terreno de apenas el 7% de la aceleración de la gravedad y así sucesivamente todas estas curvas simplemente lo que han hecho es recoger la aceleración de las expresiones de Burr Joiner y Fiumal ¿de acuerdo? entonces esto para un mecanismo no especificado y un suelo muy rígido de velocidad de onda de corte de 800 metros por segundo si cambiamos un poco de suelo no dejamos el sí un suelo muy rígido dejamos el mismo suelo pero esta vez utilizando una curva de atenuación con desviación estándar si le sumamos la desviación estándar observen que obtenemos las mismas curvas anteriores pero hemos obtenido un conjunto de curvas que en algunos casos se me están superponiendo por ejemplo este caso este caso se me han superpuesto y aquí tengo los otros dos casos restantes que son las curvas más una desviación estándar observen que esa desviación estándar hace que las curvas tengan unas ordenadas superiores en correspondencia con las curvas anteriores bien luego tenemos la relación de atenuación de Campbell publicada como les dije en la misma revista el mismo año tiene esta formulación de forma logarítmica de nuevo una formulación que aparentemente es muy compleja pero simplemente lo que tenemos aquí es una serie de coeficientes ya sustituidos algunos de ellos aquí tenemos la magnitud de momento aquí tenemos unos parámetros que dependen del mecanismo focal y del suelo etc etc entonces f se determina como cero para fallas normales o transcurrentes o sea fallas que en donde el bloque colgado va hacia abajo o fallas transcurrentes aquellas de componente horizontal únicamente SR es cero para roca uno para suelos alubionales y SHR es cero para roca y uno para suelos alubionales estos son coeficientes que son prácticamente binarios o sea tienen adquieren valores cero y uno no se puede interpolar no se permite interpolar o es cero o es uno simplemente y también es posible obtener la respuesta para la pseudo aceleración espectral con una desviación estándar que se obtiene también de forma empírica observen que no me detengo mucho en los detalles porque todos los coeficientes están representados en la formulación todos están muy bien definidos así que ustedes simplemente lo que tienen que hacer es en el caso de el problema que yo les voy a plantear como primer trabajo grupal pues ustedes lo puedan definir lo puedan calcular sobre la base de estas expresiones empíricas estos coeficientes esto sí que es muy importante se han determinado para valores de magnitud de momento acotadas entre 8,1 valor o cota superior y 4,7 como valor de cota inferior en magnitud de momento que quiere decir esto que si yo tengo un terremoto de 9 ese terremoto de magnitud de momento 9 no sería muy válido para aplicarle esta formulación de Campbell etcétera etcétera y con distancia de fuente mucho un poco más cortita que el de Burgoyner y Fumal es solamente entre 3 y 60 kilómetros y con profundidades menores a 25 kilómetros o sea de alguna u otra manera esta formulación de atenuación de Campbell es bastante atingente con las condiciones geotécnicas de Chile los coeficientes de regresión aquí los tenemos todos los coeficientes que les había mostrado y nuevamente nos topamos con que esos coeficientes de regresión dependen del periodo para S sub a o sea para la aceleración o la pseudo aceleración horizontal aquí les he trazado las curvas observen las curvas de atenuación de Campbell si yo ingreso por ejemplo con una distancia de 10 kilómetros para un terremoto de magnitud de momento 5 obtengo que el valor esperable de la aceleración sería un poco más del 10% de la aceleración de la gravedad y si me alejo a 50 kilómetros el valor esperado rondaría gravedad y así sucesivamente podemos trabajarlo si le sumamos la desviación estándar observen cómo las curvas ahora se levantan un poco aquí he hecho coincidir los colores de las curvas pero he puesto en línea segmentada el valor de la pseudo aceleración más la desviación estándar observen cómo se levantan un poco por tanto los valores de la aceleración o de la componente horizontal de la esa desviación estándar es de la fórmula que salía de una raíz cuadrada esa desviación estándar se calcula también sin mayor dificultad eso en cuanto a la formulación de Campbell tenemos otros investigadores Youngs Chihu Silva y Humphreys del mismo año trabajaron con terremotos que ocurren en el borde de las placas sismos interplacas y sismos intraplacas los diferenciaron entre sí y algo bien importante que estos investigadores trabajaron con terremotos de Chile Estados Unidos Japón México Perú y de las Islas Salomón esto hace que también esta formulación de Youngs Chihu Silo Humphreys sea bastante cercana a la realidad chilena también puede o permite calcular espectros de atenuación para la partiendo de magnitudes de momentos superiores a 5 o sea eventos con magnitud de momentos superiores a 5 y con distancias entre la fuente un poco más amplia observen distancias epicentrales entre 10 y 500 kilómetros esta es la expresión que rige de nuevo es una expresión completamente empírica donde I representa entonces el parámetro que yo quiero calcular sea este parámetro PGA o pseudo aceleración espectral me permite entonces obtenerlo de forma directa con esta expresión y con esta otra expresión calculamos la desviación estándar de este proceso de acuerdo C1 C2 C3 C4 y C5 me van a representar coeficientes de ajuste o parámetros de ajuste H la profundidad epicentral y Z T un coeficiente que depende entonces del tipo de terremoto pondremos cero si es terremoto intraplaca o sea si estamos cerca de la zona de subducción o 1 si es interplaca si estamos cerca de la cordillera y H es una profundidad que se mide en kilómetros de nuevo Jones Chihu Silva Humphreys nos entregan los coeficientes C1 hasta el C5 para terremotos en roca y para terremotos en suelo nos entregan esta otra expresión similar a la anterior no tiene ningún tipo de variante solamente la variante la tenemos en algunos parámetros o coeficientes pero su fórmula es la misma es similar o es análoga no es la misma perdón no sé bien el término es bastante similar y simplemente entonces nos entregan los coeficientes para terremotos en suelo graficando los resultados nos encontramos con las leyes de atenuación de Jones y coautores de nuevo unas curvas bastante similares si las graficamos ahora con la desviación estándar observen entonces que obtenemos estas curvas de corte segmentado muy bien la anterior era para suelo rocoso ahora tenemos para suelo suelos blandos etcétera ah perdón pongo el apuntador láser y de nuevo ustedes se pueden dar cuenta que si nos encontramos a una distancia epicentral mayor menor va a ser entonces consecuentemente el valor de la aceleración que nosotros nos vamos a estar encontrando esto para valores de suelo con la desviación estándar y ahí ustedes se pueden dar cuenta de comparar los resultados entre suelo y roca como el suelo amplifica más observen que los valores obtenidos en suelo van a tener unas ordenadas espectrales mucho mayores que los obtenidos en roca y con eso hemos llegado a nuestra a nuestro final de clase del día de hoy si tienen alguna pregunta por favor formularla la gráfica de alternación que mostró ahorita era un periodo constante o qué periodo utiliza son para periodos constantes tú simplemente determinas el periodo con el cual quieres trabajar obtienes los coeficientes o los parámetros de ajuste los sustituyes en las ecuaciones y ahí vas a obtener unas expresiones para periodos dados para mi caso por ejemplo tengo un edificio de 0,2 en el periodo y dependiendo la distancia y o sea varió la distancia de 0,20 y ahí saco la gráfica de 0,20 claro exactamente en todo caso esto no se hace para un solo edificio o sea no se hace para un solo periodo sino que se hace para un amplio rango de periodos cuál es ese rango el rango práctico dentro de la ingeniería sismo resistente va desde un periodo pongo entre comillas igual a 0 sabemos que un periodo 0 nunca va a obtenerse en ningún cálculo computacional simplemente se iguala la pseudo aceleración a la aceleración del terreno y de esa manera entonces el problema se desvanece hasta un periodo máximo de 4 segundos pregúntame el periodo natural cierto del que entra en resonancia si es el periodo natural del suelo en principio es el periodo natural del suelo pero no del que entra en resonancia ojo no mezclemos no mezcles los dos conceptos de acuerdo periodo natural es un periodo que tiene el suelo y la resonancia es un fenómeno que se presenta cuando ese periodo coincide con el periodo del terremoto ¿Alguna otra pregunta? Sí La última relación de atenuación que vimos también es de alcance mundial o Sí Sí exactamente esta la de Junx y coautores también es de alcance mundial pero también es muy apreciada en Chile porque se formuló tomando en consideración terremotos fuertes chilenos y sobre todo no lo olvides Manuel que se trata de relaciones de atenuación para zonas interplacas e intraplacas que usualmente son bastante parecidas a lo que es la realidad chilena de esa manera es como se determinan los espectros de respuesta y veremos para qué se usan esos espectros de respuesta y cómo se aplican para la determinación de los mapas de zonificación sísmica con todo gusto profe para las expresiones que se dio antes para determinar las curvas uno podría variar lo que quería lo que quería buscar por el logaritmo de y que es como el pga o cualquier otro puede ser pga o pseudo aceleración cómo hace ese cambio ese no no tienes que hacer ningún cambio simplemente le pongo para que me dé si utilizas los parámetros correspondientes a pga o aceleración ah ya bien no quiero despedirme sin antes recordarles por favor que tenemos nuestro primer control se inicia a las 4.30 para que tengan un pequeño descansito de 4.30 a 5 de la tarde entonces tendremos pautado nuestro primer control recuerden que si bien dura media hora abierto en el sistema ustedes tendrán solamente 15 minutos para responder las 7 preguntas de acuerdo y no olviden por favor y no olviden si Gabriela ya te respondo no olviden por favor que la duración es de 15 minutos y que tienen que enviar todas sus respuestas si responden todo y no envían su respuesta no van a tener ninguna calificación o mejor dicho si van a tener una calificación que es de 1 ajá pregunta Gabriela si por favor cualquier pregunta relacionada con el control respecto a los grupos hay alguna lista donde están anotados por favor pónganse todos de acuerdo en cuanto a los grupos si agrúpense si habla Tami a Tami ay profe lo que pasa es que me confundí un poco esa vez que habló acerca de las ondas reflejadas y reflectadas cuando dijo que las ondas P y S podían transformarse en ondas superficiales sí es así o sea las ondas P y S se transforman en superficiales sí exactamente al ser reflejadas y refractadas y que en el repetero nos haría que seguían siendo P y S como se me transforma un poco claro lo que pasa es que se hablarían de unas ondas como combinadas serían ondas R de Raleigh o ondas L LOF producto de ondas S o P entonces ahí comienzan a jugar los subíndices que le pongamos a las ondas pero eso para nosotros no tiene mayor trascendencia simplemente para que lo conozcan pero eso es en materia más de sismólogo sí y otra duda todos los procesos de subrupción son fallas inversas o solamente el de la NASCAR con la subamericana sí lo más usual es que los procesos de subducción sean originados por fallas inversas es menos frecuente que se produzcan procesos de subducción con fallas normales con todo gusto también ajá tu pregunta Gabriela ¿por qué las ondas Raleigh no son tan dañinas si tienen grandes amplitudes y largos periodos igual que las LOV ¿qué las diferencia? es justamente eso Gabriela como tienen unos rangos unos largos periodos esos periodos no coinciden con los periodos estructurales y por tanto los edificios usualmente no las sienten son periodos que rondan los 20 segundos y para que más o menos te hagas una idea un edificio viene a tener un periodo si la estructura del edificio es en base a marcos imagínate que yo vivo en un edificio de 30 pisos y una estructura en base a marcos tiene un periodo de aproximadamente 0,1 veces el número de pisos eso indicaría que mi edificio tiene un periodo máximo de 3 segundos un terremoto con ondas de cerca de 20 segundos el edificio ni lo siente es por eso en el caso de edificios de base a muros el periodo es cerca de la mitad o sea 0,05 veces el número de pisos o sea si ustedes viven en un edificio de 20 pisos lo más probable es que ese edificio tenga un periodo máximo de un segundo pregunta Luz Duarte con todo gusto Gabriela Luz Duarte pregunta ¿de cuántos eran los grupos? de 5 estudiantes por favor 5 estudiantes por grupo para que tengamos un número de personas más o menos redondo ¿alguna otra pregunta? bien entonces dejo de grabar dejo de la